Bienvenidos todos, amigos y familiares que han viajado para estar hoy con Giselle y Barbarito. Les agradecemos su presencia para compartir este día tan especial. Recuerden la razón por la que sacrifican, la razón por la que dan y la razón por la que ríen. La razón por la que están convirtiendo legalmente en una familia. Los anillos que una pareja escoge siempre serán muy especiales. Ese anillo que se ponen en el dedo de ahora en adelante será un recuerdo de todo lo que se aman, de todo de lo que se prometan el día de hoy y de siempre luchar el uno por el otro. Con estos anillos les pregunto sus intenciones. Giselle, jura a usted por tu propia voluntad a poner a Barbarito por encima de todos los demás y siempre ser fiel, apoyarlo, respetarlo en los buenos y en los malos momentos mientras ambos vivan. Ahora Barbarito, ¿Aceptas por tu propia voluntad a Giselle por encima de todos los demás y siempre ser fiel, apoyarla, respetarla en los buenos y los malos momentos mientras ambos vivan? Sí. La ceremonia del vino simboliza la unidad. Representa que Barbarito y Giselle prometen desde hoy a dejar sus vidas de antes, sus vidas solteras y vivir desde hoy en día como un solo ser humano. De tomar de los dos vinos mezclados están representando sus vidas como dos entidades que se cambian y combinan ahora para siempre. Mi Sensei, finalmente llegó el día que tanto soñamos, incluso antes de conocernos. Nos costó trabajo llegar a este día. La vida nos puso a prueba muchas veces para ver si estábamos listos. Nos obligó a crecer, sanar, casi no llegamos. Pero llegamos. Así que ahora hagamos que valga la pena. No puedo prometerte ser perfecta, pero te prometo desde hoy dar lo mejor de mí todos los días para cuidarte, cuidarme y cuidarnos. Busquemos el bien común y recordemos siempre que no debemos ser uno contra el otro, sino juntos en equipo, contra lo que venga. No sabes cuánto le agradezco a la vida estar aquí contigo, con los nuestros, casándonos, eligiéndonos y haciendo equipo para iniciar esta nueva etapa. Te amo y te amaré por el resto de mis días. Eso te lo prometo. Por las lindas cosas de la vida y la magia del destino, un día me miré en tus ojos y se unieron los caminos. Con el pasar de los años nuestras vidas coincidieron en que es reír por amor y que es lo que es llorar por consuelo. Hemos vivido de todo en el pasado, porque el amor lo puede todo si es valiente el corazón. A ti, mi querida amada, por ser mi radiante estrella, siento orgullo de tenerte por ser tan sencilla y bella. Mi amor para ti es eterno, no lo tengo que aclarar. Tenemos un hogar de amor que lo pudimos lograr. Gracias por estar en mi vida, por tu amor incondicional. Hoy la profecía se cumple. Hoy nos vamos a casar. Es mi honor y privilegio declararlos marido y mujer. Puedes besar a la novia. Gracias. No tenemos palabras, mi esposa y yo en lo particular, para agradecer tantas muestras de afecto, de apoyo, de cariño de muchas personas, de todas las personas que están aquí. Otros no pudieron cuestar por cuestiones de la vida, por cuestiones de trabajo. Esto se ha hecho con mucho esfuerzo. Ustedes lo saben, con mucho sacrificio, pero yo creo que ha aguantado cada uno de ustedes un pedacito del tránsito de nosotros aquí, de este proceso. Dios quiso que hoy coincidiera en este bello lugar, magnífico, agradecido de todo el equipo de trabajo aquí. Hoy cumpleaños, una persona muy especial para mí y para todos. Please, pongos, por favor. Esta mujer tan bella fue la que me enseñó, la que nos guió. A esta persona lo conozco más por su esposa, porque estuvimos compartiendo algunos años de trabajo. Una persona que llegó a mi vida, una de las primeras personas que habló de... De lo bueno, sale bueno y cumpleaños. Hoy, Darían, por favor. Los hermanos de escuela, por favor. Hoy cumple aniversario de boda, mi madrina y mi padrino de boda, Alex y Aliani, por favor. Todas las bendiciones de este mundo, que esta unión se convierta en vida larga y prosperidad. Por la parte de Barbarito, en mi vida ha formado un papel fundamental, ha sido como mi segundo padre. Fue una persona que me enseñó muchos valores en la vida. Quería aprovechar la ocasión para darle gracias a los dos, por la confianza de hoy nos permitir estar bien cerca de ustedes. Y todas las bendiciones para todos y que tu madre te bendiga y que vengan cosas buenas para ti, para tu familia y para todos los presentes aquí. Muchas gracias. Desearle todo lo mejor del mundo, todas las mejores energías para todos los presentes y que sea muy feliz. Le doy las gracias por haberlo conocido y a Dios por haberme lo puesto en mis manos y en mi camino. Yo me siento honrado de que Giselle, su papá, no está presente y que me haya escogido a mí en su lugar. Eso para mí ha sido un gran honor. Salud y bendiciones para todos. Gracias, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!